Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. El cielo blanco y azul de Matute volverá a iluminarse con la presencia del rayo. La astucia del zorrito para evadir a los defensas rivales, filtrar área contraria y apuñalar portería enemiga, otra vez estará a disposición del equipo que lo vio nacer como futbolista profesional. Feliz de regresar a casa, me siento afortunado porque es mucho seguro que quisieron estar acá en mi lugar y yo soy el elegido, por decir así, ¿no? Wilmer Aguirre regresa a la victoria por la victoria. Hoy, Alianza Lima hizo oficial la incorporación del delantero peruano de 37 años que buscará alcanzar con la casaquilla grone los objetivos planteados para la temporada 2021. Siempre me ha motivado regresar a casa cada término de año. Yo tengo un sueño que ojalá que se pueda cumplir acá, ¿no? Campeonar lo más rápido posible y volver a primera, donde siempre tiene que estar. Ahora sí, Alianza Lima, junto a los demás equipos que integran la segunda profesional del balompié peruano, recibieron la habilitación para poder iniciar con sus trabajos de pretemporada. Como se recuerda, hace cinco días atrás, el cuadro victoriano decidió arrancar con sus entrenamientos presenciales, pero se vieron imposibilitados de poder realizarlos. Sin embargo, el último lunes llegó el permiso. Este fin de semana arranca la Liga 1. Los organizadores del torneo confirmaron ayer la programación de la primera jornada de la fase 1 del certamen nacional. El vigente monarca del fútbol peruano, Sporting Cristal, debutará en la competición enfrentando al campeón del descentralizado 2019 Deportivo Binacional el viernes 12 de marzo en el Estadio Monumental de Ate desde las 6 de la tarde. El último duelo entre el poderoso del sur y el cervecero ocurrió el 14 de noviembre de 2020. En aquel encuentro, el conjunto dirigido por el estratega Roberto Mosquera derrotó por dos tantos a uno al elenco de Juliaca. Con un jugador menos, el Porto eliminó a la Juventus de Italia en un electrizante y vibrante encuentro por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. La vieja señora venció 3-2 a los Dragones Azules en Turín, pero tras la derrota 2-1 en el enfrentamiento de Ida, el elenco de Cristiano Ronaldo quedó fuera de carrera por goles de visitante. El partido se extendió hasta el tiempo suplementario, instancia en la que quedó afuera el cuadro italiano. Federico Chiesa en dos oportunidades y Adrián Rabiot marcaron para la Juve, mientras que Sergio Oliveira, con un doblete, puso el descuento para el Porto. Mañana, Barcelona de España irá por la hazaña, tal como sucedió hace cuatro años frente al mismo rival en la Champions League, Paris Saint-Germain. Aunque en esta ocasión, el panorama resulta más complicado. En la Ida, los azulgranas cayeron 4-1 en el Camp Nou y este miércoles deberán anotar cuatro goles como mínimo y evitar que le conviertan para clasificar a la siguiente ronda. Para el duelo de este miércoles, el elenco francés no podrá contar con Neymar y desde el Barça sienten que esa ausencia es un peso menos encima por la calidad del brasileño.